Una visita llena de sinsabores. El Papa Francisco aterrizó este 2 de agosto en la capital portuguesa, Lisboa. Su llegada marca el inicio formal de la Jornada Mundial de la Juventud, evento que reúne a más de un millón de jóvenes católicos de todo el mundo. En una de sus primeras alocuciones, el pontífice hizo énfasis en el rol de Europa en el mundo. Sueño con Europa, el corazón de Occidente, que emplea sus inmensos talentos para resolver conflictos y encender lámparas de esperanza. En paralelo a la visita del Papa en Portugal, varios avisos fueron exhibidos en las calles de Lisboa. Las vallas muestran las cifras sobre abuso sexual a menores por parte de la Iglesia Católica Portuguesa. Una comisión independiente local contabilizó en marzo de este año más de 4.800 abusos a niños y niñas. El Papa se reunió con algunas de las víctimas en privado y en una intervención en público se refirió a las denuncias. En algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Además, en las calles también se vio a manifestantes de la policía protestando por mejores condiciones laborales. Pero estamos aquí para que el mundo, porque esto es un evento global, vea nuestro descontento. Para que el mundo sepa que Portugal es un país seguro, no por lo que los políticos hacen de la policía, sino por lo que la policía hace todos los días. Este miércoles se marcó el inicio del evento que durará hasta el 6 de agosto. Asimismo, es también la primera edición tras la pandemia del COVID-19.